Mira el cajero de aquí maje Mira el cajero ¿Cómo vas a ver en San Salvador? Está cerrado, para adentro quizás Para adentro, para adentro Saguemos pistos Dígale a la gente que venga aquí, a pasear Que vengan, está súper lindo Xochitoto siempre ha sido un pueblo vivo Un pueblo vivo Lindo, lindo, lindísimo Vamos a dar una balda por aquí A ver que está No, no, ya vi cuál No, ya vio aquí mi compañero, ¿dónde? Gracias señor Nos dijeron que acá, donde estábamos Era muy caliente, así que nos dijeron que mejor para allá Que está más bonito, vamos a ver que tal Así que, ¿dónde? Allá, aquí Aquí tenemos la pizza Vamos a disfrutarla Yo le voy a servir Yo le voy a servir, y usted Me mando el video, ¿qué decís? Sí o sí ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Nada? Te madre Y yo no quiero platos Yo le voy a servir No, 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 no No, 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 no por aquí un lago que lo llevan más y está más allá y ya pues si viene pero es un vergo pase 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 su chitán le llama aquí el largo pero aquí todo eso sí que ten cuidado te vas a atropellar aquí vamos aquí aquí así moto chiqui estamos con el mero chiqui como se siente usted nunca había venido a usted aquí está riquísimo papi está bonito está super lindo tiene familia aquí pero primera vez que dice que viene aquí así que entonces nos encontramos acá en Xuchitoto estamos acá venimos un ratito a conocer acá Xuchitlán conocido como Xuchitoto ahí va la familia ahí va la gente qué bonito no la verdad está bonito un lugar bien bonito vamos a entrar por aquí vamos a dar una vuelta todos alrededor de aquí vamos a ver qué tal cómo está el movimiento aquí de la gente mientras aquí mi compadre está haciendo ahí las selfies y toda la onda así que gente nos encontramos acá en Xuchitlán soy Mike callejeando ustedes ya lo saben seguimos está bonito que rica está es un maje que va alrededor del mundo ¿ya viste lo que dice? sí ajá world show alrededor del mundo around the world show es un show alrededor del mundo se ve que la gente está gringa es un corazón es un corazón un corazón no no sé maje ya no me distingo ya estoy bien chocado buso viene acá arriba buso también busí ahí la pregunta ustedes van una y así van ¿qué decís? ¿está ahí? ¿un corazón es ese o no? ¿o una fresa? es corazón o fresa no, un corazón no 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 está bonito ¿está bonito? ¿está bonito? ¿sí o no? sí sí dígale a la gente pues que venga aquí a pasear ya que usted dice que he venido o sea tiene familia aquí que vengan está súper lindo Sunchitoto siempre ha sido un pueblo vivo un pueblo vivo lindo lindo riquísimo vamos a dar una vuelta por aquí a ver qué tal corazón es sí corazón sí corazón sí un corazón señor buenas ¿va que un corazón Eva? sí pero el significado ¿cuál es? es que ahí está el corazón de Jesús oí bien oí él decía que él no él decía que una fresa era ese en el corazón oí en el corazón de Jesús oí gracias vaya mira aquí donde compré esta camisa aquí ven sí la gente aquí compré esta camisa cuando aquí la compré aquí ven en este negocio mira ya no tienen ya menos otro estilo que estilo tiene ve ah webo una poquita la tuya webo de mil pesos ahí está Bon Jovi ve así que gente nos encontramos acá vamos a dar una vamos a conocer aquí vamos a dar una vuelta a ver qué tal como como aquí ven aquí podemos dormir casa de la abuela casa de la abuela todo eso no si la verdad sí vamos a preguntar que andas dos tres ahí pegamos y si nos quedamos quedando aquí de motel nos vamos quedarnos posada altavista vamos a seguir a la vida gracias bro ya regresamos ahí ya regresamos otro la posada pero aquí es hotel aquí es motel aquí es motel ¿qué es? ¿nos quedamos aquí? nada ¿vos de encima ahí? ¿no? ¿puedes? no pero por qué crees que están así de alto porque son aquí no, no para que los chichos no los arrojen los chichos no, espérate ¿para que no? ¿pero por lo menos que es basura? por el caso él es basurero si va a acelerar para los chichos va tienes razón tienes razón pero no creo que todos sean así quizás tienen la idea de eso bueno vas a pasar wifi y vos pones una recarga mira para vos para lo más fácil poner una recarga este es que está mandando y no tiene wifi vamos llegamos aquí vamos lleven lleven ahí está vamos aquí en esta cuadra vamos a conocer la gente la vamos conociendo ahorita aquí es Xochitoto 1,25 ya es que aquí hay moteles no no son moteles es para que la gente que viene los turistas ajá los turistas si los turistas pero dicen que es caro aquí está ahorita despacio para meterse a la avenida como que fuera más de la avenida del norte de la avenida la avenida ¿qué paloma? ¿sabes por qué tiene eso? ¿crees que se abre? proba 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 ese proba ese probalo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? mira el cajero de aquí ¿cómo vas a ver en San Salvador? un cajero de madera no, de madera está cerrado para adentro quizás para adentro para adentro la acusión una acusación lo haces en San Salvador no, el olor no, el olor de madera cierro que te viene la acusación Silvestre ¿cómo vas a hacer eso en San Salvador? Es enorme como esta maje de madera, cerraba las puertas Esta bien bonito aquí, bien bonito Buenas Buenas Ah son amigos Si maje Esta rico En las calles de Suchitoto Súper bonito Vaya y aquí para una majarra Quizás no vamos a regresar en esa misma cuadra Es de buscar un lugar ma Este vaya pero mira vos, yo te di Me dieron unos 50 ma Yo ando un dólar aquí ma Vaya Dos coras Unos 80 dólares Vaya 80 dólares Yo ando un dólar Ya son 81 Vamos Vamos Ay que rico huele La pizza huele, vamos a comer tacos Comemos tacos Buenas Es que vos querras quedar enfrente de la iglesia Es que vos querras quedar enfrente de la iglesia Ya fuimos a caminar, ya fuimos a dar una vuelta por aquí con esta gente ¿Ves que hay gente más amable? No, si, más amable, aquí es bien amable Pienso, pienso, pienso Pienso, pienso, pienso Pienso, pienso, pienso Pienso, pienso, pienso ¿No querían venir más? Mira, no sé si... ¿Si o no? No, no, no Bueno, yo no quería venir más Tu madre No quería venir más Yo no era que te dije que viniera No... Pero como te dije, ya vine de aquí Ya vine de aquí Lo que pasa es que no me acordaba Pero sí, ya vine una excursión del lago de huevo Como te dije Aquí he venido Y comimos por ahí de huevo el sofito Y después fue por el lago Por ahí comiste, por aquí Entruimos en la lancha Bueno gente, espero que estén disfrutando el video Soy Michael Villano, aquí seguimos Aquí con los amigos, hemos venido a turistar aquí Y bueno, yo ya había venido a este lugar Bueno, primera vez No, no, segunda vez pa ¿Primera vez? Segunda vez Segunda vez Segunda para ellos Segunda para ellos Pero... Qué bonito lugar la verdad Para venir a turistear Para venir a pasear un rato Y venir a conocer Pendejo en esto No, 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 no Ya no, no, no No, 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 no No, no, no Lo hagan La mentalidad, viste que dio un solo A grabar Oye escuchemos, esperemos una hora más Nomás si se va el que todo y todo levantamos Si Quería grabar y que rato más Nada más se toman las campanas y después de un solo Entonces que pedo, vamos a ver una pizita ahí Una pizita rica va Vamos a buscar una pizita Vamos a ver que tal Si nos echamos una pizza artesanal Artesanal Vamos Hola Ustedes no saben aquí por donde venden pizza artesanal Ahí hacen pizza Ahí hacen pizza Ahí, miren a que foco Ahí están más caras Pero cuando dicen más caras, ¿cuántas más o menos? Una Yo ando Yo ando 3 dólares Aquí ando 3 dólares ¿Crees que no alcanza? No dice Ahí abajo Ahí es caro Ahí abajo Aquí es un poco más Ahí abajo Como para ustedes 3 Vale 10 dólares ¿10 dólares? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Aquí abajo? ¿Cómo se llama el lugar? Ahí, después de la casa de la abuela, la amarilla Pegado 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 Pero vaya, un momento Allá arriba Ah, entonces anda dinero No, no Él no, que le mueve el precio No, no Le voy a decir algo Ahí en los... Se puede ver bonito Pero vale como unos 20 pesos Tiene que subir una grada fea Y es más caro ¿Todo es? Pero ahí de ahí Si quiere ir yo Vamos a ver un diseño ahí abajo Vamos a ver Vamos a ver Esos son pobres No, que le iba a decir ¿Cómo vale? Ahí de ahí De los focos Por allá la casa de la abuela Pegado A la izquierda A la izquierda No, para allá no Así A la izquierda A la izquierda Para abajo Creperia Sushi Vamos a ver cómo está el precio Gracias señor Gracias No Jajajaja Así que a gente Ya nos dijeron aquí Que allá es muy caro Que aquí es bien barato Que allá es caro Que no sé qué Que nos miran cara de pobre Creperia Sushi Y así que vamos ¿Cómo se llama? Creperia Sushi Creperia Sushi Creperia Sushi Así que el lugar Vamos a ir a buscar un lugar Que se llama ¿Cómo? Creperia Sushi Creperia Creperia Sushi Vamos Ey A la izquierda dijo Puta Así dijo Vamos a ver allá Pues vamos allá Pues va Yo escuché que dijo a la izquierda No, madre Allá arriba estaba la banda Ay, vamos papá Aquí pasamos Aquí pasamos Y... Si, no nos dijeron nada Pero no, queríamos ver Damos dirección Nos dijeron nada Cuando nos pasamos por aquí Vamos a la derecha Está bueno Pizza Pizza Sushi Pero nos dijeron que aquí De la casa de la abuela a la derecha nos dijeron O sea... Es la... Es la... Es la... Es la... Es la... Gracias Hola ¿Ves? Vaya, yo le decía aquí a la izquierda, perdón Ahí está, ve, ya ves Hasta vos dijiste a la derecha Llegamos gente, ya ves que es a la izquierda Era a la izquierda Llegamos gente Vaya, ves, es que no, mire Es que allá nos dieron una referencia Nos dieron una referencia allá en el parque Nosotros queremos comer pizza Y ahí nos dijeron, no De la casa de la abuela a la izquierda Yo escuché bien, pero hoy decían a la derecha Esto, ellos Así que gente, llegamos acá a la casa ¿Cómo es? Para Xuchi Xuchi, va Usted trabaja aquí, trabaja aquí, ¿sí? Perdón, perdón, yo pensé que trabajaba aquí Yo pensé que trabajaba aquí Yo preguntándole a Xuchi Xuchi, aquí es Ya ves, aquí es, ahí está el nombre, ve Ahí está el nombre, ve Ahí está el nombre, ve Se le pica ¿Qué vale esa, viejo? Ahí están los precios, vamos a ver 19 Hay más de 19 dólares, vale No nos alcanza, vámonos Bueno, ahorita vamos a ver el menú Se ve rica la pizza, fíjate Yo pensé que ya Disculpe, señor Gracias Pisa clásica No, pero comprado una, es una 15 La familia, ¿cuántos trae la puñada? Mira que no alcanza para No alcanza para ¿Cuántas funciones trae la familia? 12 12 ¿La grande? La grande trae 8 La más grande es la familiar, imagina Sí, la familiar es la más grande 12 ¿Algún combo que tenga? ¿Para 3? Ajá Solamente así están ¿Solamente así? Sí, solamente así vienen Crepizas especialidades ¿Por qué sea que nos haga una familia? Una familia se puede, ahorita ¿De qué sería? Ajá No sé si, o sea Pero... ¿Solo se puede de un ingrediente? Sí, solo uno No, es para Peroní ¿Es Peroní? Ajá ¿Porque? Solamente eso Bueno gente, llegamos acá ¿Cómo se llama aquí el señor? Fransuchi ¿Cómo? Fransuchi Dígalas ahí la gente Fransuchi Así que cuando vengas aquí Venga a buscar Fransuchi ¿Como cuánto tiempo? Unos 25 minutos Sí ¿Y por qué tanto? Es que ahorita hay mucha pizza Mucha pizza de pizza ahorita Tienen que hacer las cubieras Sí No, pero yo le miro ganas a él Que la quiera hacer ahorita a vosotras Sí ¿Era estación? No, está bien, está bien No, él se la ordena La vamos a esperar ¿Sí? ¿Solo algo? ¿Es algo de tomar? Sí Así que gente Si estamos acá Ya llegamos acá Al punto donde nos dijeron Que supuestamente La pizza Es más barata Y más rica Es de probarla El sabor De mí que tiene que ver Sí Es la mejor No, ya vi cuál Ya vi cuál No, ya vio aquí mi compañero ¿Dónde? Gracias señor Nos dijeron que acá Donde estábamos Era muy caliente Así que nos dijeron que mejor para allá Que está más bonito Vamos a ver qué tal Sí Así que dónde Allá, aquí No, me voy aquí No, me voy aquí No, me voy aquí No, me voy No, me voy Aquí Esa es grande Esa es grande Esa es grande Esa es grande Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, bien Hay bien de la pizza Este está bien Ay, bien de la pizza Qué rico Qué rico Qué rico Uhhh Qué rica Y esa es de peperón Sí, de peperón No, pero te la pedimos de... ¿De qué la pediste Boma? No No, no No, yo la pedí de... De wasabi Gracias No, no Gracias a usted Muy amable Así que gente Aquí tenemos la pizza Vamos a disfrutarla Yo la voy a servir Y ustedes me mandan el video Qué decís Sí o sí Cómo, cómo, cómo Ah Toma a ver Y yo no quiero platos No Cómo, cómo, cómo Cómo, cómo, cómo Cómo, cómo, cómo Aquí en flip Cómo dice la gente Que no levanta las manos Jajaja Así que vamos a ver Hombre, para echarle queso primero Prepararla ahí Prepararla ahí Prepararla No hombre, yo digo Qué parte individual No, no A todas Qué te cuesta hacer aquí Espérate, espérate No, échale a todo Está bien caliente Eh Sí, espérate que bien fríe Ah, venga Maj Ey, bro Esta buena es la pizza Dale Uno, dos, tres Boomerang Eso Voy a echarle, echarle ahí Chilito 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 Aquí está el chilito Vamos a echarle el chilito Voy a echarle chile ma Dos dos de chile vos Sí, sí, sí Vaya ¿Quién va a agarrar dos pedazos ahí de un solo? No hombre, ajá No, me voy a echar dos, 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 dos Dos y dos Dos y dos Así que gente Ya tenemos la pizza Teníamos ganas Uy, qué rico Este hombre sí sabe servir la pizza Ey, bro No, no, se me cayó el queso Echame el queso Venga, venga Ese queso es mío Mira, mira Ese queso Uy, que... No Uh ¿Viste cómo aguió? Sí Ahí está chiqui Así que gente Seguimos acá Seguimos acá Espero que les guste el video Hasta el próximo video ¿No más? Hasta el próximo video Hasta el próximo navidad Está casi guardiella Anteo Aparece ¿Los son dos? Gracias por ver el video.